La teleaudiencia y Don Tacón, hoy es un lunes full de noticias y no exagerando. Cuando uno cree que ya no hay más noticias que ocupar espacio en este programa, entonces viene y se muere Hugo Tolentino Di. Bueno, el fin de semana fue un fin de semana bastante sangriento. Santiago aporta, si bien pudiéramos decir que aporta, pero realmente es lamentable de que dentro de las noticias hay cuatro fallecidos en dos accidentes de tránsito. El fallecimiento de Hugo Tolentino Di, como usted dice, es noticia y prácticamente estamos hablando de una noticia de hace algunos minutos y realmente nosotros tenemos un lunes bastante cargado de información. En pantalla a Don Tacón, a Hugo Tolentino Di, quien fuera... Canciller de la República. No solamente, además de canciller, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, señor. Los momentos duros. Sí, señor. Los momentos duros. Y además fue presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Y como si fuera poco, además de que es uno de los líderes históricos del PRD de Peña Gómez, también fundador del PRM, Partido Revolucionario Moderno, tenía chaque de salud, según me dijo un amigo común, Luis González Fabra, quien llamé inmediatamente, vi la noticia en Diario Libre de la muerte de Don El Messier, como le dicen en los predios universitarios. Entonces, ¿qué le dicen El Messier? Porque él hablaba francés, o hablaba francés, nítido, como si fuera su primer idioma. Y un intelectual de fuste, un recio intelectual de este país. Acaba de morir a los 88 años. Don Hugo Tolentino Di todavía no se ha informado oficialmente cuál es el programa, el velatorio, el sepelio, pero me imagino que será mañana en la Blandino. Me imagino. Y también creo que... La información que dice El Caribe. El Caribe, el periódico digital, su versión digital, dice que las honras fúnebres a Hugo Tolentino tendrán lugar este miércoles en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln. Y sus restos van a ser cremados o colocados en el panteón familiar en el cementerio Cristo Redentor. Pero dice este qué, que serán velados en la Blandino, ¿cuándo? A partir del miércoles. ¿De pasado mañana? ¿O qué van a hacer mañana? Es lo que dice El Caribe. Es lo que dice El Caribe. Pero bien, ahí vemos en pantalla, o veíamos en pantalla a Don Hugo Tolentino Di, una persona a quien yo tuve el honor de conocer de manera personal, de interactuar con él varias veces, no solamente en condición de entrevista para los periódicos donde yo he trabajado, sino también que hemos compartido viajes. Y recuerdo como ahora, en un viaje a Ucrania, con el entonces presidente Hipólito Mejía, en una mañana, él ocupaba una villa al frente del hotel donde nos alojábamos los periodistas, que cubriamos el viaje de Hipólito Mejía, y él era canciller a la sazón, canciller de la República. Luis González Fabrio y yo decidimos quedarnos, había una gira, una cosa por un río que se llamaba Denipro, un río histórico, un río navegable, que usted lo ve y cree que es el mar, y sin embargo es un río. Y la gente se fue en la mañana, yo preferí ir en la noche a ese tour, por el río de noche. Pero nos quedamos ahí, Don Hugo, que estaba en ese entonces agripado y no salió, y nosotros fuimos a visitarlo. Y Hugo Tolentino Di, la mañana entera se la pasó prácticamente dándonos una charla sobre la historia del pueblo ucraniano. Era un intelectual de primer orden, un historiador, políglota, profesor, docente, y un político de vieja data, básicamente en los años mozos con Peña Gómez, de quien era asesor político. De manera que el país entero, estoy seguro que está de luto por esta pérdida tan lamentable de Don Hugo Tolentino Di, al 88 años de edad, Don querido. Así es, bueno. Yo creo que querido, usted lo conoció, ¿verdad? A Hugo personalmente lo trató. Saludos, buenas noches, Tacón, buenas noches a mi querido mañana. Realmente le traté en algunas que otras discusiones de temas relacionados con proyectos legislativos, un jurista muy versado, un hombre con una seriedad recia y con una también, digamos, que dominio de la diplomacia y del campo del internacionalismo de manera impresionante. Así que ahorita, mientras veía la tele, pues así noté algo como que me estaban pasando una entrevista y no sabía qué era que había muerto. Así que mi condolencia. Yo creo que es un hombre también bastante vertical en lo que tiene que ver con la ideología porque siempre, aunque di el cambio de Hacho para el dedo duro, como digo yo, pero siempre fue un hombre apegado a la corriente liberal del PRD o PRM. De manera que reiteramos la condolencia a la familia PRD y a los PRDistas porque fue también un jorcon, como diría mi mamá, del mundo del PRDismo y yo pienso que don Hugo merece todo el mérito, todo el respeto, él y su familia y que Dios lo toque de canso eterno a su lado. Así es. Sin duda alguna que se nos va un hombre de la política, un hombre del servicio público y como dice Mañana, Mañana hizo mención de prácticamente parte de la impronta que deja don Hugo Tolentino Dip, sin duda alguna que se nos va una de las personas que pasó y atravesó por el ejercicio público sin ningún tipo de señalamiento. Y esto es algo digno de mencionar, sobre todo para una generación que necesita ejemplos como el señor Hugo Tolentino Dip. Creo que fue presidente de la Cámara, te contan bien. Fue presidente de la Cámara. Y fue ministro, bueno, secretario de Estado de Relaciones Exteriores lo que es conocido como el canciller de la República, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, y una aclaración además, en el sextenio pasado fue diputado nacional. Sí, fue diputado nacional. En el sextenio, sí. De los 12 años. Sí, diputado nacional también. Así que siempre se le toma en cuenta como un tipo con talento para muchas actividades. Mira, y pasando de un tema a otro, antes de caer en la noticia del día, que seguro tiene que ver con la convocatoria de Leonel Fernández para asistir frente al Congreso a firmar el libro y de hecho una manifestación que está si todo sobreentendido... Sí, pero son dos, hay una rueda de prensa que también complementa al otro. Bueno, la rueda de prensa pasó. Sí, pero digo, con acontecimiento del día. Ahí se hizo el anuncio. Sí. Y debo decir que antes de esto, me imagino debe ser la noticia más trascendente en el campo político, Tacón, don Tacón N.G. Abreu, al principio del programa hablaba de un fin de semana, óyeme, muy accidentado, particularmente aquí en Santiago. Casi traumático. No solamente hubo ese accidente, querido, que decía Tacón, donde murió un joven estudiante de leyes, de casi abogado, y además... Aspirante a fiscalizador, aspirante a fiscalizador porque estaba dentro de la escuela del Ministerio Público. Y además, algunos medios de manera, diciendo que se mata fiscal en Santiago, ¿no era fiscal? No, no era fiscal. Bueno. Era aspirante a fiscalizador. Ah, pero bien, esa aclaración la vamos a hacer en el camino. Lo que quiero decir es, aparte de ese accidente que Tacón se refería, hablando de este joven que murió, lamentablemente, de una manera terrible, un choque de frente, de una persona que según testigos y según parientes de los heridos, eso fue una circunvalación próximo a... ¿cómo que le llaman? A la... al hospedaje. A los hospedajes. Sí, yo no conozco, yo no soy de aquí. Entiendo. Pero así es que la prensa lo ha reseñado. Tengo la idea. ¿Y otro en Santiago? No, 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 aquí, la entrada del aeropuerto en Puñal. Oh, Dios. Tres damas ayer, tres damas, tres mujeres murieron. Óigame, tres mujeres en un accidente. Y una cosa terrible. Ese accidente ocurrió a las cinco de la madrugada. Mucha gente piensa que a esa hora se puede manejar como usted quiera porque uno no presume que no hay nadie en el medio. Y mucha gente se pasa del acelerador porque entiende que está despejada la vía. Sin embargo, el otro que viene contrario o que va a cruzar también piensa lo mismo. Y ahí entonces viene la tragedia. Tres mujeres a las cinco de la madrugada, una de ellas conduciendo el vehículo, murieron ahí donde le dicen próximo a Puñal. Y llegando casi a la entrada desde el autopista Duarte al aeropuerto internacional del Cibao. Un accidente terrible. Que se suma a lo que Tacón N.G. Abreu decía de otros muertos en accidentes también que se produjeron en otros lugares. Es como si fuera una epidemia. Muy locuoso. Una cosa terrible. Sí, sí, sí. Porque hay un exceso primero del parque vehicular. O sea, cada día salen más unidades, más unidades a ruedo vial. Es decir, a las calles. Por un lado. Por otro lado, cada día sale gente con menos experiencia. Choferes hechos a lo doméstico. O sea, el papá me tiene el carro, yo aprendí a manejar. La mamá tiene una gipeta, yo aprendí a manejar. Y no sabemos cómo consigue la licencia. Pues en el absoluto. Y tercero, hay un problema también de dado el crecimiento y desarrollo económico, mucha juventud, llena de brillo, llena de ánimo, inexperto en la conducción vehicular, que adquieren vehículos con facilidad. Y ya usted lleva 50 y te trae un sonato, una pendejadeza. Perdónen la publicidad. Usted lleva 50 millones y ya usted trae un vehículo de su barato. Entonces ya cualquier joven que maneje 50, que se lo preste, que se lo facilite, ya anda montado. Entonces cada día es más riesgosa la vialidad dominicana. Dominicana, reitero, más unidades vehiculares en las calles, más jóvenes sin aspecto manejando, y más choferes, aún no siendo jóvenes, que se han hecho a lo doméstico y no tienen los entrenamientos, los conocimientos y demás de las normas viales en la dominicanidad. Así es. Con respecto al aspirante a fiscalizador, él se llamó Danilo Antonio Domínguez Báez, egresado del cuarto concurso público de oposición. Agotó la primera parte del proceso de formación del programa de capacitación inicial y actualmente estaba en el proceso de pasantía. Previo a ser recomendado al Consejo Superior del Ministerio Público para su ingreso a la carrera del Ministerio Público. Se desempeñó por varios años en la Fiscalía de Santiago. O sea que estamos hablando de la primera persona, ¿no? Que hicimos mención con respecto a todos estos fallecidos de accidentes y colisiones. ¿Y la metamos mucho? ¿Conducía solo el vehículo? Aparentemente, bueno, no tengo datos. No, 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 no iba solo. No tengo datos. Pero nada más lesionado el resultado de la pandemia. Hay incluso otros muertos, una menor de edad, otra persona muy grave. Fue terrible, fue terrible. Con familiar a la familia. Él es hermano de un aspirante a diputados. Oh. Y fue algo realmente doloroso. La gente, sinceramente, vi denuncias de algunos, de algunas personas que son vecinos, decir que de frente venía un caballero borracho. Yo no tengo ninguna... Sí. Seguridad, tal vez. No, no, no tengo certidumbre. Pero dice la gente eso. Ahora, de que fue una velocidad terrible, terrible. Eso fue próximo al puente hermano Patiño. Déjame la idea. En ese cruce, ahí que tú sabes que es difícil. Sí, sí, y muy traficado. Y muy concurrido. Sí, sí, sí. Que se produjo esa colisión o ese choque tan terrible. Tan terrible, tan terrible que los motores de ambos vehículos se desprendieron. Dios. Oye, los motores se desprendieron. Yo viví en Cabarete una vez, un accidente. Eso no tiene madre. Donde el motor de un vehículo, al impactar, primera vez que yo me metí en un escenario así, seis muertos. Y esa jeepetita, el motor saltó como a diez metros. Yo no sabía que un motor podía desprender. Es una cosa de película. No, no, la fuerza, la física y la gente. Exacto. La gente ignora todo esto hasta que no ocurra una tragedia. Yo quiero, antes de pasar al siguiente tema. Conformar a la familia de tantas pérdidas. Sí, sí, nuestra solidaridad. Pero no hay manera, porque la vida nos retoña. Ojalá que uno lo que quiere es no tener que dar este tipo de noticias, ¿verdad? Así es. Pero ocurren y hay que informarle al público. Inevitablemente. Gracias.